¿Estamos listos, gente? ¿Sí o no? Cuando tenía ocho años, le pedía a mis padres si podían conseguirme un cachorro para que fuera mi propia mascota. Y no se categorizaba a los perros por raza, sino por color. La pregunta era, ¿te gustaría un perro negro o un perro marrón? Esas eran las únicas opciones que teníamos. En este impactante mensaje, Dante Gebel nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a confrontar nuestras propias actitudes hacia los demás. Con historias personales y profundas reflexiones, nos invita a dejar de controlar y juzgar y a ver a cada persona como una oportunidad para crecer y aprender. Prepárate para un viaje espiritual que te hará reconsiderar cómo vives y cómo amas. El tema central del video es la forma en que Jesús manejó las críticas y las complicaciones familiares en su vida. Jesús no permitió que estas cosas eclipsaran el llamado de Dios para él, y en lugar de intentar controlar o cambiar a los demás, les dio espacio, tiempo y gracia. Dante usa esta reflexión para enseñar que no debemos tratar de controlar la vida de otros ni permitir que las críticas nos controlen. Además, menciona la importancia de aprender a aceptar a las personas cercanas a nosotros, ya que es más difícil odiar a alguien cuando lo conocemos de cerca. Dante Gebel continúa hablando sobre su experiencia con el cachorro que pidió de niño, explicando cómo pasó de ser una alegría a una obligación. Al principio estaba emocionado por tener a su perro, pero con el tiempo, el compromiso se volvió pesado, ya que tenía que encargarse de alimentarlo y limpiar sus desechos. Esto le hizo reflexionar sobre cómo los compromisos, en general, pueden volverse claustrofóbicos con el tiempo. Extiende esta reflexión a las relaciones humanas, comparando la sensación de estar atrapado en un compromiso con un perro con estar atrapado en relaciones familiares o personales que se vuelven difíciles de manejar. Menciona ejemplos como un cuñado problemático, un esposo pasivo o una madre que no muestra empatía, y cómo estas situaciones pueden hacernos sentir atrapados. Narra también la historia de una mujer que, al comunicarle a su madre que debía someterse a una mastectomía, recibió una respuesta fría y desinteresada, lo que ejemplifica cómo a veces las personas cercanas pueden ser emocionalmente distantes. Dante concluye que las relaciones con los familiares, a diferencia de otras relaciones que pueden terminarse fácilmente, son difíciles de manejar, y pueden ser una fuente constante de frustración y desafío. Necesariamente un perro, un buen psicólogo la llamaría la claustrofobia que viene con el compromiso. Cuando uno se compromete hay cierta claustrofobia, dicen los psicólogos, donde uno tiene que seguir comprometido. Solo que en lugar de que te recuerden es tu perro, te dicen es tu cuñado, es tu marido, es tu jefe, es tu empleado, es tu pastor, es tu hijo, ¡ay, es tu madre! Dante continúa desarrollando la idea de sentirse atrapado en relaciones difíciles, comparando estas situaciones con estar en un ascensor lleno de gente desconocida. A diferencia de un viaje en ascensor, donde la incomodidad es temporal, en las relaciones familiares o cercanas, la sensación de estar atrapado puede parecer interminable, especialmente en eventos como reuniones familiares o celebraciones. Utiliza la metáfora de las tiendas que venden mercancía defectuosa bajo la etiqueta, tal como está, para describir cómo todos tenemos defectos y no podemos esperar perfección en las relaciones humanas. Al igual que en esas tiendas, donde no se admiten devoluciones, en nuestras relaciones, no podemos cambiar a las personas, sino aceptarlas tal como son. Critica la tendencia de algunos a buscar perfección en otros, ya sea en relaciones personales o en lugares como iglesias, y señala que esta búsqueda es inútil, porque nadie es perfecto. Dante también habla sobre cómo muchas veces intentamos cambiar o controlar a las personas cercanas, en lugar de aceptarlas con sus defectos. Y que por eso la vendían a precios más baratos. Y mamá decía, porque tuviste buenas calificaciones, tiremos la casa por la ventana, vamos al revoltijo. Tal como está. Significa que esos artículos están dañados o tienen alguna falla de fábrica. Menciona que, aunque a todos nos gusta llegar a Dios, tal como somos, no aplicamos la misma aceptación a los demás. La reflexión se centra en la dificultad de lidiar con personas complicadas o manipuladoras, y cómo, a pesar de desearlo, a veces no podemos evitarlas. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué Dios nos coloca en estas situaciones. Continúa su reflexión hablando sobre cómo todos enfrentamos personas difíciles en nuestras vidas, a quienes compara con los bagres, peces agresivos, que ayudan a mantener a los bacalaos, otros peces, en forma durante su traslado. Explica que, en ocasiones, Dios permite que estas personas difíciles entren en nuestras vidas para entrenar nuestro carácter, nuestra paciencia, y nuestra resiliencia. Menciona cómo estos bagres en nuestro entorno pueden ser familiares, compañeros de trabajo o miembros de la iglesia que nos irritan o nos ponen a prueba constantemente. En lugar de ver estas situaciones como castigos, Dante sugiere que las consideremos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Finalmente a alguien se le ocurrió poner a los bacalaos juntos con su enemigo natural, el bagre. Y durante toda la travesía en el estanque, hasta arribar al destino, los bagres perseguían a los bacalaos por todo el tanque. Cuando los bacalaos llegaban, estaban en forma los tipos. No habían perdido el sabor, estaban aún mejor, no se veía afectada su textura. Por eso digo, todos hemos tenido algún bagre nadando en nuestro estanque. Cita el libro de Santiago, que habla sobre cómo las pruebas pueden ser un motivo de alegría porque nos ayudan a desarrollar constancia y fe. Dante también añade ejemplos cotidianos de pequeñas irritaciones, como personas que conducen mal o tienen hábitos molestos, para ilustrar cómo estas situaciones menores pueden afectar nuestra paciencia. Con humor, comparte la historia de una mujer que se frustraba con el color de su cabello y le escribía para sugerirle que se dejara el cabello canoso, mostrando cómo incluso los detalles más triviales pueden convertirse en fuente de irritación para algunos. El mensaje central es que, aunque preferiríamos una vida sin estas personas difíciles, ellas cumplen un propósito divino al ayudarnos a crecer y a entrenar nuestra paciencia y constancia. Continúa hablando sobre cómo las cosas que nos irritan o molestan revelan quién realmente está sufriendo. No es la persona que nos molesta, sino nosotros mismos. Explica que las quejas y la irritación generalmente provienen de quienes se sienten afectados por pequeños detalles, como el aspecto de alguien o sus acciones triviales. Enfatiza que, como creyentes, deberíamos practicar la tolerancia y la paciencia hacia los demás, recordando las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4.2, donde se nos insta a ser tolerantes y a soportar a otros con amor. Dante también habla sobre la importancia de la longanimidad, que es la capacidad de mantener la calma y el ánimo constante frente a situaciones difíciles o personas complicadas. Destaca que es más difícil odiar a alguien cuando lo conocemos de cerca, ya que la cercanía revela las luchas y dolores personales que todos enfrentamos. Comparte experiencias personales de cómo, al conocer a personas polémicas de cerca, ha descubierto que muchas veces detrás de una imagen pública dura o controvertida, hay un ser humano herido y necesitado de amor. Esta semana yo escuché una frase magnífica que dice la gente es difícil de odiar cuando la ves de cerca. Yo a veces me saco fotos con algunas personas que son conocidas, famosas, que tienen una vida controversial, a veces polémica, e inmediatamente aparecen un montón de evangélicos escribiéndome cómo puedes ser amigo de ese incircunciso, de esa lacra, de ese filisteo, etc. Y siempre me digo, si al menos se tomara el tiempo de conocerlo personalmente como me lo tomé yo, se daría cuenta que debajo de esa imagen de consumo público se esconde un ser sensible, alguien que llora, alguien que Dios, un ser que Dios ama profundamente. Además, reflexiona sobre cómo es fácil odiar o etiquetar a las personas cuando las vemos desde lejos o las agrupamos en categorías homogéneas. Pero cuando las conocemos personalmente, esas etiquetas y prejuicios tienden a desmoronarse. Dante menciona que muchos de sus críticos cambiarían de opinión si lo conocieran en persona, ya que las impresiones superficiales suelen ser engañosas. El mensaje de Dante es un llamado a la empatía, a no juzgar a las personas desde la distancia y a practicar la tolerancia y el amor, especialmente hacia aquellos que nos irritan o que son diferentes a nosotros. Dante Gebel continúa profundizando en la idea de la deshumanización y cómo ésta nos lleva a juzgar y etiquetar a las personas sin considerar su individualidad. Explica que es fácil caer en el error de generalizar y deshumanizar a grupos enteros basándonos en prejuicios o etiquetas, como cuando decimos «todos los católicos son idólatras» o «todos los inconversos son hijos del diablo». Pero cuando conocemos a las personas de cerca, esas generalizaciones se desmoronan. Dante enfatiza que cada persona tiene una historia, un rostro, un nombre y una identidad, y no podemos tratarlas como simples estadísticas o problemas a resolver. Habla sobre la tendencia en algunas iglesias de discutir la postura de la iglesia sobre temas como el aborto, la homosexualidad o el divorcio, como si fueran problemas abstractos y no personas reales con historias y emociones. Critica cómo la deshumanización comienza con el lenguaje que nos permite etiquetar y cosificar a las personas, lo que ha llevado a horribles violaciones de derechos humanos a lo largo de la historia, como el holocausto, donde los nazis describían a los judíos como «ratas». Dante advierte que los cristianos a veces cometen errores similares cuando deshumanizan a grupos como los de la falsa doctrina, los mormones o los católicos, agrupándolos y viéndolos como enemigos. También aborda el fenómeno de las redes sociales, describiéndolas como un espacio donde la impunidad y la falta de identidad permiten que las personas se insulten y humillen sin consecuencia. Señala que muchas veces lo que se escribe en las redes sociales refleja lo que hay en el corazón y que debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al expresarnos, ya sea en persona o en línea. El mensaje de Dante es un llamado a dejar de deshumanizar a los demás, a ver a las personas como individuos con historias y emociones y a practicar la empatía y el amor en lugar de juzgar y etiquetar. No podemos controlar el modo que reacciona nuestra familia con nosotros. Uno tiene que superar esa idea ingenua de que si obramos bien la gente lo va a ver y va a actuar como corresponde. Nosotros enviamos, todo el mundo lo sabe, 43 millones de dólares al mundo desde el 2020. Un montón de gente que nos critica sin piedad. Millonario, basura del infierno, ni donando millones. Le podemos hacer cambiar la mentalidad a cierta gente que ya nos deshumanizó, me deshumanizó, me puso en una bolsa y yo soy parte de esos pastores ladrones. Punto. Continúa reflexionando sobre cómo tendemos a criticar y juzgar a los demás sin darnos cuenta de nuestros propios defectos. Utiliza la analogía del bagre y el bacalao, explicando que, aunque nos guste vernos como bacalaos, muchas veces somos el bagre en la vida de alguien más. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, 3, donde se habla de la hipocresía de señalar la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga en el nuestro. Dante comenta cómo a menudo vivimos con un ceguera emocional que nos impide ver nuestros propios errores, pero somos rápidos para aconsejar y criticar a otros. Comparte un ejemplo humorístico sobre un conductor que va en sentido contrario por la autopista y cree que los demás están equivocados, lo que ilustra cómo podemos estar equivocados sin darnos cuenta. También habla sobre la idea de que todos somos defectuosos usando la metáfora de estar en el pasillo de la mercadería con fallas. Todos tenemos hábitos que no podemos controlar, fallas que no podemos corregir y defectos que no podemos enmendar. Dante resalta la importancia de aceptar estos defectos y ser conscientes de que todos, en mayor o menor medida, estamos rotos. Menciona cómo a veces mentimos, murmuramos o criticamos a otros para sentirnos superiores o para justificar nuestras acciones, incluso en cosas pequeñas como evitar una multa de tránsito. Concluye que, al final, todos somos propensos a cometer errores y que es sólo por la gracia de Dios que podemos seguir adelante. Dante Gebel sigue explorando la idea de cómo reaccionamos ante las fallas públicas de los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos en comparación. Menciona que cuando figuras públicas como escritores, políticos o pastores son descubiertos en escándalos, la reacción común es de sorpresa e indignación, como si nosotros fuéramos inmunes a cometer errores similares. Dante advierte contra esta actitud farisea, recordándonos que todos somos pecadores y que, aunque hemos sido perdonados, no estamos exentos de caer. Si tu familia alguna vez llegue a darte la bendición que buscas, pero te puedo dar mi palabra que Dios sí lo va a hacer. Permite que Dios te dé lo que tu familia no te proporciona. Si tu padre terrenal no te ayuda, nunca lo puedes complacer, permite que tu padre celestial tome ese lugar y te diga tú eres mi hijo amado. Observa las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4.7 Él dice eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida porque eres su hijo. Lo dice dos veces. Eres hijo de Dios y te dará las bendiciones porque eres su hijo. Como diciendo si dudas te lo tengo que decir dos veces, tú eres el hijo de Dios. Luego, Dante aborda el tema de las dificultades familiares señalando que incluso Jesús tuvo una familia complicada que no lo valoraba ni lo entendía. Menciona cómo Jesús fue rechazado en su propia tierra y por su propia familia cuando afirmó ser el Mesías. La gente de su pueblo lo veía sólo como el carpintero, el hijo de María y no como alguien divino. Cuando Jesús predicó en la sinagoga y se identificó como el cumplimiento de las profecías, sus vecinos se enojaron tanto que intentaron tirarlo por un precipicio. Dante destaca que, en ese momento crucial, los hermanos de Jesús no estuvieron presentes para defenderlo. Aunque estaban probablemente presentes en la sinagoga, no hicieron nada para apoyarlo, lo que refleja la dificultad y el dolor que Jesús enfrentó incluso dentro de su propia familia. De hecho, en otra ocasión, los familiares de Jesús salieron en público no para apoyarlo, sino para tratar de detenerlo, diciendo que estaba loco y avergonzándose de él. Este relato subraya la idea de que incluso Jesús, siendo quien es, enfrentó el rechazo y la incomprensión de su propia familia. Dante usa esta historia para enseñar que todos tenemos relaciones difíciles, pero que estas situaciones pueden ser oportunidades para mostrar gracia y amor, en lugar de juicio y condena. Dante Gebel continúa explorando la relación complicada que Jesús tuvo con su familia, destacando que los propios hermanos de Jesús no creían en él y de hecho pensaban que estaba loco. Le pedían que se fuera a otra parte, usando el sarcasmo para subestimarlo y desestimarlo. Dante subraya que, a pesar de la falta de apoyo de su familia, Jesús nunca intentó controlarlos ni dejó que su desaprobación lo controlara a él. Jesús no se preocupó por complacer a su familia ni por forzarlos a aceptar su misión. En cambio, definió su familia como aquellos que hacen la voluntad de Dios, sugiriendo que su familia espiritual podría ofrecerle el apoyo que no encontraba en su familia física. Dante destaca que si Jesús no pudo cambiar la opinión de su familia, nosotros tampoco deberíamos esperar poder cambiar las actitudes de nuestros familiares hacia nosotros. Dante comparte experiencias personales sobre cómo incluso en su propia familia enfrentó falta de apoyo y críticas. Habla de cómo su propio hermano dedica tiempo a difamarlo, a pesar de que ya no tienen relación cercana. Este ejemplo sirve para ilustrar cómo, a pesar de nuestros esfuerzos por ser aceptados o comprendidos, no siempre podemos cambiar cómo los demás nos ven o nos tratan. El mensaje de Dante es que no podemos controlar cómo reacciona nuestra familia o las personas cercanas a nosotros. Lo importante es reconocer que no necesitamos la aprobación de todos para cumplir con nuestro propósito y que la familia espiritual puede ser una fuente de apoyo cuando la familia física no lo es. Aceptar que no podemos cambiar a los demás nos permite avanzar sin quedar atrapados en la necesidad de complacer o de ser comprendidos por todos profundizando en la idea de no permitir que las opiniones y actitudes de los demás, incluso las de nuestra familia, controlen nuestras vidas. Pero él, aunque me ve como bagre, no me intenta cambiar, no me manipula, no me da consejos que no le pido y cuando le digo que no estoy siguiendo estrictamente una dieta saludable me sonríe y me dice cuídate Dante, eres muy joven. Amo esa última frase, eres muy joven. No me juzga, no me etiqueta, no me dice eres como todos los tipos que no se cuidan. No me dice típico de los hispanos que hacen lo que quieren, no sé para qué vienen. No me dice qué otra cosa puedo esperar de un argentino. Este médico oriental no me mete en una bolsa. Me ha enseñado lo fácil que es hacer sentir digno a una persona. Explica que intentar complacer a todos o esperar la aprobación de los demás es un juego injusto que nos atrapa en una prisión emocional. Jesús no jugó ese juego y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Dante señala que, aunque no sabemos si José, el padrastro de Jesús, alguna vez dudó de su hijo adoptivo, lo que sí sabemos es que Dios, el Padre Celestial, expresó su apoyo y amor por Jesús de manera audible durante su bautismo. Este acto de Dios, según Dante, pudo haber sido sanador para Jesús, dándole la afirmación que su familia terrenal no le brindó. Dante anima a los oyentes a permitir que Dios llene los vacíos que sus familias puedan haber dejado, aceptándolo no sólo como Salvador, sino también como Padre. Luego, menciona cómo, después de la resurrección de Jesús, incluso sus hermanos que antes no creían en él, comenzaron a adorarlo y a participar activamente en la fe. Esto demuestra que Jesús les dio espacio, tiempo, y gracia, en lugar de presionarlos para que lo aceptaran de inmediato. Uno de sus hermanos, Santiago, incluso llegó a ser un apóstol. Dante invita a los oyentes a reflexionar sobre las personas que componen su mundo y a considerar cómo las tratamos. A través de una metáfora basada en su experiencia personal, compara este proceso con un chequeo médico, sugiriendo que necesitamos evaluar regularmente nuestras relaciones y la forma en que interactuamos con los demás. El mensaje central es que no debemos deshumanizar a las personas en nuestras vidas, sino que debemos darles espacio y tiempo para crecer y cambiar. Al igual que Jesús hizo con su familia, Dante Gebel utiliza una visita médica como metáfora para hablar sobre cómo las personas en nuestras vidas pueden sentirse deshumanizadas y cómo es importante tratarlas con dignidad y respeto. Relata su experiencia anual de chequeo médico, describiendo cómo los procedimientos rutinarios lo hacen sentir como una rata de laboratorio, deshumanizado y reducido a un conjunto de números y mediciones. Dante explica que, aunque sabe que estos procedimientos son para su bienestar, la falta de interacción humana lo deja sintiéndose insignificante. Sin embargo, cuando su médico, el Dr. Regan Chan, finalmente entra en la sala, la experiencia cambia. El Dr. Chan lo saluda calurosamente, le pregunta por su familia y su vida, y lo hace sentir importante y valorado, no sólo como un paciente, sino como una persona. Aunque Dante sospecha que para el médico, él podría ser uno de tantos bagres que ven una vez al año, el Dr. Chan nunca lo trata de esa manera. En lugar de juzgar o criticar, el médico lo anima suavemente a cuidarse, siempre con una sonrisa y un trato amable. Dante utiliza esta historia para ilustrar cómo todos necesitamos tratar a las personas en nuestras vidas como individuos únicos, no como estadísticas o problemas que deben ser corregidos. La lección es que, al igual que el Dr. Chan, debemos esforzarnos por humanizar nuestras interacciones, mostrándole a cada persona que es valiosa y digna de respeto. Dante Gebel concluye su mensaje recordando a los oyentes que todos, en algún momento, somos tanto el bagre que irrita a los demás, como el bacalao que se siente perseguido. Él enfatiza la importancia de no intentar controlar la vida de los demás ni permitir que las críticas controlen la nuestra. Aunque a veces estemos atrapados en situaciones difíciles, rodeados de personas que nos desafían, debemos verlas como oportunidades de entrenamiento espiritual, no como enemigos. Dante anima a la audiencia a celebrar las dificultades y a comprender que las personas que nos rodean son herramientas para nuestro crecimiento personal. También destaca la importancia de mantener una autoestima sana, recordando una frase humorística que dice, Si me conocieras personalmente, me amarías de inmediato. Este enfoque positivo se basa en la idea de que quienes critican a los demás lo hacen porque no los conocen realmente. Termina con una oración, invitando a los oyentes a aceptar a Cristo en sus corazones y a comprometerse a aceptar a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos. Pide perdón a Dios por deshumanizar a las personas y por caer en el orgullo. Y pide fortaleza para ver a todos como creados a imagen y semejanza de Dios. Dante concluye con una súplica para que Dios nos ayude a reconocer nuestras propias fallas y a ser más humildes y sencillos. Este mensaje es un llamado a la reflexión sobre cómo tratamos a los demás y cómo respondemos a las críticas y a confiar en que Dios utiliza todas las experiencias incluso las difíciles para moldearnos y prepararnos para lo que viene. Tenemos que aprender a no querer controlar la vida de nadie tampoco permitir que sus críticas controlen la nuestra. No debemos exigir que tengan que estar de acuerdo con nosotros pero no tenemos que poner de mal humor cuando nos insultan. Nuestra misión en la vida no es complacer a la gente ni siquiera a nuestros parientes y aunque por alguna temporada estemos atrapados con un gentío en un diminuto ascensor tenemos que aprender a decir no son enemigos son herramientas de entrenamiento y gloria a Dios que estamos tan apretados a veces porque la gente es muy difícil odiar cuando la ves de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!